Programa cívico a desarrollarse en la Casa de los Tratados del Cantón Girón con motivo de la Batalla del Pichicha del 24 de mayo de 1822 y Día de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Representación del estudiantado del tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Alejandro Andrade y Colegio Fiscal Ciudad de Girón. Juráis por vuestro honor y prometéis a la patria respetar la Constitución, las leyes de la República, respetar y hacer respetar los derechos del pueblo para el pueblo y por el pueblo ecuatoriano. ¡Sí, juramos! Juramos por vuestro honor y el derecho de los ciudadanos. ¡Sí, juramos! ¡Sí, juramos! ¡Sí, juramos! ¡Sí, juramos! Ecuador, Ecuador, patria querida por cuyo amor es poco dar la vida y ergue Ecuador la frente y érguela cuando te sientas abatida y doliente. Grande es tu porvenir, Virgen del Ande, porque el patriotismo de tus hijos fue grande. Hermano ecuatoriano, tú que tenéis valores y virtudes, cuerpo de acero y corazón de hermano, para fomentar la unidad nacional, yo te saludo en este y todos los días por el valor, sacrificio y entrega permanente ante todos y ante todo.